buenas tardes a todos estoy verificando que se oiga bien todo perfecto buenas tardes a todos mi nombre es brandon sotomayor soy el marketing manager para fortress power le quiero dar las gracias a todos por su sintonía en la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre cómo dimensionar un sistema solar y para esto les presento a ramón partón nuestro application engineer de fortress power quien va a conducir esta presentación en la tarde de hoy para cualquier duda pregunta que cualquiera de ustedes tenga tendremos una sesión de preguntas al final de esta presentación y le vamos a estar contestando todas aquellas dudas y preguntas que tengan así que sin más preámbulo adelante ramón saludo muy buenas tardes a todo el mundo agradecido por su participación en este evento quiero presentarme formalmente para los que no me conozcan vengo de la industria de informática de aproximadamente unos 30 35 años de experiencia en el desarrollo de la con una preparación en computer science y el desarrollo de aplicativos y firmwares este durante toda la carrera este se me presenta esta oportunidad de hacer este este webinar donde quisimos seleccionar un tema muy muy elemental probablemente para muchos de ustedes sea un contenido este muy simple y es válido se permite este pero lo que sucede es lo siguiente queríamos comenzar desde el principio pues porque el tema de energía renovable particularmente en puerto rico se verá se ha proliferado ha ido creciendo de una manera exponencial este y queremos comenzar desde los desde los de los elementos más básicos que se pueden tocar que es la definición de la terminología y los conceptos básicos de la de lo que significa tener que pensar en siquiera un en un sistema de energía renovable porque me porque es necesario nosotros los los las personas que venimos de las industrias tecnológicas las industrias tecnológicas este tenemos una gran debilidad tenemos una gran debilidad y es que no sabemos articular un mensaje se nos hace muy difícil articular un mensaje donde la persona que el interlocutor de la pueda llegar a la persona que nos está escuchando y utilizar un lenguaje como como decimos verdad comúnmente en arroz y habichuelas esas que nos entiendan sin entrar en palabras muy complejas terminología compleja este que son propias del mercado la industria eso se manifiesta en que muchos de los que están deseando incursionar en el mundo de la energía renovable a veces le toman hasta temor a exponerse al tema pues porque sienten que no conocen no entienden de los términos básicos no van a entender a la persona que les está hablando y hasta pudieran desarrollar miedo a que la persona que les está hablando en cierta forma este los 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 esté llevando por mal camino que no los oriente bien están hablando de inversiones sustanciales simplemente porque no entienden la terminología y los conceptos básicos que se discuten en un en una industria como ésta nos pasa en todas las industrias créanme esto no no es solamente en energía renovable entonces quisimos quisimos comenzar una cadena de seminarios que van a comenzar desde desde los puntos más básicos más más simples este para irlos desarrollando así que nos disculpan esas personas que ya son conocedoras este a otro nivel pero pero realmente pues queremos comenzar desde el principio y él desarrollando los temas y que vayamos creciendo juntos en este en esta misión que hemos tomado ok entonces éste podemos comenzar de la siguiente forma ahora ubicarme aquí ok la agenda era no no es que voy a ir tema por tema pero sí habla de lo que va a ser el contenido de la velada de la presentación este queremos hablar primero de alcances y limitaciones van a ver a lo que me refiero cuál es la terminología básica que una persona que se va a sentar con usted o usted que se va a sentar con esa persona para hablarle de un sistema de energía renovable sea capaz de entender de lo que usted le está hablando para que para que no le tenga miedo para que no le tenga miedo al 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 que no se trata lo que parece que hay un problemita técnico tú me dices y cambia sí sí sea al screen windows ok pero es y ahora ok entonces este ahora sí disculpen por ese aspecto pequeño detalle tecnológico este Entonces, esta es la agenda, ¿verdad? La agenda, básicamente, como les mencionaba, lo que pretende es establecer el contexto, ¿verdad? El área de discusión que vamos a estar presentando y como les mencioné, vamos a hablar de alcances y limitaciones y ya mismo van a ver a lo que me refiero. Vamos a hablar de terminología básica. Es esa terminología que tenemos que ser capaces de articular frente a un potencial cliente o nosotros como potenciales clientes poder entender de esa persona que nos va a estar hablando y no tener ese miedo de que no entendemos de lo que nos hablan, ¿ok? Vamos a hablar de los componentes básicos. Todavía hay personas que no entienden qué cosas mínimas deben haber dentro de un sistema de energía renovable. No saben cuál es el propósito y no van a saber ciertamente que lo necesitan y no van a saber, si son clientes, el por qué eso está incluido en la cotización, ¿verdad? Entonces, luego también vamos a ver la estimación de consumo. Cómo yo sé cuánto es poco, cómo yo sé cuánto es mucho, cómo yo sé que lo que me están ofreciendo se adapta a lo que potencialmente yo necesito. ¿Ok? Eso lo vamos a estar mirando desde un ángulo, desde un ángulo y me van a entender cuando lleguemos a ese punto, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a escuchar otras cosas y la gente no sabe por qué utilizamos esos conceptos. Tolerancias y expectativas de uso. ¿Cómo nosotros podemos saber qué es lo que puedo hacer y hasta dónde puedo pretender? ¿Cuáles deben ser mis expectativas de uso? ¿Hasta dónde podemos llevar nuestro sistema? ¿Qué podemos esperar? Luego de tormentas como la que pasó con, ¿verdad? Que tuvimos nosotros en Puerto Rico con Fiona, se vivieron problemas de expectativa de uso porque nunca habíamos entendido perfectamente bien qué puedo esperar yo de lo que yo compré o qué puedo esperar de lo que yo decidí instalar o qué puedo esperar de lo que yo tengo. ¿Ok? Luego vamos a hablar de conceptos de recargas y recursos. ¿Qué recursos podemos utilizar para volver a darle vida a nuestro sistema? Eso fue un tema muy amplio de discusión post-Fiona. Este, y luego vamos a llegar a una sesión de preguntas y respuestas que trataremos, ¿verdad? De cubrir en la medida que sea posible, este, todas las preguntas, las que ustedes nos hagan, ¿verdad? Relacionadas a la presentación. ¿Ok? Así que entonces comenzamos. Este, alcances y limitaciones. ¿De qué trata, de qué trata la, la, la presentación? ¿Ok? ¿Qué debes esperar? Debemos esperar definición de conceptos. ¿Ok? La conceptualización de un diseño. Cómputos matemáticos, nada complejo, pura matemática de suma, multiplicación o división, nada complicado. Los componentes principales de un sistema de energías renovables, recuerden, el foco es, estamos empezando con esas personas que estoy seguro que deben estar, ¿verdad? Participando de la, de la presentación, que simplemente, y lo vemos todos los días. Mira, yo estoy comenzando y yo no entiendo esta terminología que ustedes hablan, ¿verdad? Pues, conceptos, componentes principales, máximos, máximos y mínimos que debemos pensar, ¿verdad? En, 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 en poder cumplir con nuestro sistema para, para poder satisfacer aquello, aquella necesidad que nosotros tenemos, ¿verdad? En, en nuestras, en nuestras facilidades. Y, fuentes de información. ¿De dónde podemos obtener más información? ¿Qué, de qué no se trata esta presentación? Y yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque, porque, porque nunca falta la persona que, pues, que su imaginación va mucho más rápido y dice, ah, yo quería saber esto. No, pues, esto no es un curso de electricidad. Esto no está diseñado para, para una persona que quiere incursionar en un, este, que va a incursionar en un, en un sistema de energía renovable, ¿verdad? Y, 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 y aquí es el momento en donde nosotros, todos los que estamos en la industria y, y todos los manufactureros siempre hacemos la recomendación. Si usted no sabe, busque a alguien, ¿verdad? Que lo pueda ayudar, que tenga la preparación, que tenga el conocimiento, alguien que lo pueda ayudar. Está trabajando con electricidad, está trabajando con equipos que pueden resultar mortales, ¿verdad? Este, si no son utilizados de la, de la manera correcta. Pero ese no es el propósito de la presentación. La, la presentación lo que quiere es llevar a ustedes terminología y conceptos básicos sobre los cuales usted va a, a tener en cualquier conversación que usted tenga con una persona que, que sea del, del mundo de energía renovable. Un diseñador, un diseñador, un instalador, un vendedor. Nosotros vemos, y ustedes lo saben, que hay vendedores en la calle vendiendo sistemas de energía renovable y probablemente no conocen ni, ni una cuarta parte de la terminología. Porque su rol no es saber o educar de energía renovable, su rol es vender. Y tendrían que depender de involucrar a otra persona que le pueda dar ese contenido. Eso no está mal. Cada quien tiene su rol, ¿verdad? Pero, pero ciertamente esto no es un curso de electricidad, ¿ok? Sí, de conceptos básicos de, ¿verdad? De electricidad. Modelos de consumo. Señores, nosotros no vamos a hablar, yo no voy a hablar aquí que si medición neta, que si off grid. Esa, esa es un tema de discusión, ¿verdad? Que, 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 eterno. Este, pero no se trata de eso. No se trata de, ¿verdad? De cuál es mejor, ¿ok? No vamos a hablar de precios y garantía. Así que yo esperaría, ¿verdad? Con todo el respeto que no me digan cuántos ciclos, que, que cuántos años de garantía. No es eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de terminología y conceptos básicos. No vamos a hablar de cuál es mejor, ni qué batería es mejor, ni qué inversor es mejor, ni qué panel es mejor. No, no se trata de eso, ¿ok? Cumplimientos y reglamentaciones. Todo el, ¿verdad? La industria de energía renovable está regulada y está controlada por, por, por temas de reglamentaciones, este, de cosas con las que se debe cumplir, con las que no, no necesariamente se debe cumplir. Tampoco vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de conceptos, de cómo usted determina cuál es el sistema que usted necesita, ¿ok? Así que, este, vamos entonces a continuar. Terminología, ¿ok? Terminología. Este, déjame ver que, que, está bien, pero no, no sé. Es importante que comencemos, ¿verdad? Posiciónense como, como una persona, que usted está en su casa, usted no sabe nada de, de energía renovable, y usted está pensando en que, en que quiere incursionar en ese mundo. Es, 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 es igual de responsable, ¿verdad? Es igual de responsable el hecho de que el que se lo quiere vender, es, usted, se asegura de que usted entiende de que la unidad básica de medida que se utiliza se conoce como watts, ¿ok? Se conoce como watts. Es, es, esa unidad básica de consumo, ¿verdad? Es, esa unidad básica de consumo que usted tiene en su casa. Consumo, ¿verdad? Eléctrico, no vamos a entrar todavía en el tema de energía, si es eléctrico de energía, como de AC o si es de corriente DC. Es una unidad de consumo, watts. Cuando hablamos de watt hora, ok, es la unidad básica de consumo llevada y expresada en términos de cuánto se consumió en una hora. Cuando usted habla de una bombilla que consume 20 watts, pues no es verdad, no son 20 watts, sino que son 20 watts. Es lo que esa bombilla consumiría si usted la tuviese encendida por una hora, 20 watts hora, ok. Si usted la tuvo encendida por 30 minutos, no la hora completa, pues usted no consumió los 20 watts hora, ¿verdad? No los consumió, consumió 10, ¿verdad? A 30 minutos. Cuando hablamos de kilowatts, estamos hablando de una unidad de medida a base de 1000 watts, ¿verdad? De consumo, 1000 watts de consumo. Si habláramos de kilowatt hora, pues estamos hablando del consumo sostenido que usted mantuvo, que al cabo de una hora, pues se consideró, ¿verdad? Un kilowatt hora, por usarlo de ejemplo, un kilowatt hora, ¿ok? Que fueron 1000 watts consumidos durante un periodo de una hora. Pero también tenemos, y lo vemos continuamente manifestado en nuestra factura, que nos hablan de kilowatt horas, ¿verdad? Kilowatt hora, pero nos están hablando de nuestro consumo mensual. Esa es la expresión, ¿verdad? De consumo que utilizamos en nuestra factura, donde ese fue el consumo que tuvimos expresado a, por ejemplo, 30 días de facturación, 30 días de consumo. ¿Por qué yo les menciono esto? Porque la gran mayoría de las personas que están, ¿verdad? Por ahí haciendo diseños y cómputos de lo que usted pudiera necesitar como consumo, como sistema solar, ¿verdad? Lo derivan, lo calculan a base de lo que fue su consumo mensual. Y entonces hacen unas proyecciones, hacen unos estimados, unos promedios, y le van a decir, entrégueme una copia de su factura. Y lo que están buscando es cuál fue su kilowatt hora mensual, su consumo mensual. Lo dividen entre 30 días y de ahí determinan que ese fue el consumo que usted tuvo promedio por día. Hay quienes hacen otros tipos de promedio, que pues entonces suman todos los meses que usted lleva durante un año, lo dividen entre 12 por usar un año, y dicen, pues este es su consumo mensual y luego lo dividen entre 30 días y ese es su consumo diario, ¿verdad? Con su kilowatt hora diario. Para entonces comenzar el ejercicio de determinar cuánto es lo que usted va a necesitar en términos de equipo para poder sostener y sustentar ese consumo. Entonces, yo voy a definir como noche, para propósitos y beneficios del webinar, como noche, ese periodo de 12 horas que normalmente ocurre entre 6 de la tarde y 6 de la mañana del próximo día. Eso, ¿verdad? Esto es una definición, ¿verdad? Es de... arbitraria, yo estoy utilizando eso. Hay quienes determinan que el tiempo que ellos necesitan sustentar su consumo, pues pudiera estar comprendido entre otro horario. Pero para el propósito de este ejemplo, pues vamos a hablar que noche es de 6 de la tarde, que ya el sol cayó, hasta el otro día, a las 6 de la mañana, que salga el sol nuevamente, ¿ok? Entonces, panel o placa solar, algunos le llaman paneles, otros le llaman placa, es, ¿verdad? La unidad básica de generación solar a base de sol, porque pues estará el que hable de que tiene generación eólica, ¿verdad? De molinos de viento. Vamos a utilizar como ejemplo, para este propósito, paneles solares, que vienen de diferentes tamaños, de diferentes capacidades, de diferentes marcas, de diferentes diseños, sí. Pero para propósito de que usted entienda de lo que le están hablando, pues usted, si le dicen, mire, usted va a tener X cantidad de paneles, pues usted sabe de lo que le está hablando, ¿verdad? Y fíjense que estamos utilizando conceptos muy básicos, porque la idea es que nos podamos aprender a comunicar, ya sea porque soy el que escucho, o sea porque soy el que estoy hablando, ¿verdad? Hacia un potencial cliente, potencial cliente o potencial usuario, o usted que decidió montar su propio sistema, ¿ok? Tenemos microinversor, ¿verdad? Un microinversor es un componente, y lo traigo porque lo vemos últimamente, continuamente incluido en las diferentes cotizaciones, en los diferentes diseños. Esto es discrecional del que le va a montar su sistema, el que se lo va a vender, si decide utilizar microinversores. Pero es una unidad, es un módulo que se utiliza, un módulo que se utiliza para convertir de forma directa, convertir de forma directa la producción solar de esos paneles en energía eléctrica. La energía que nosotros estamos acostumbrados y que utilizamos todos los días en nuestros hogares, con los enseres que corremos, ¿ok? Entonces, la controladora de carga. Este componente del equipo que le pueden estar cotizando, o usted puede estar teniendo que comprar, es a donde se conectan todos los paneles, ¿verdad? De cierta forma, se conectan en ese equipo, y ese equipo es el que va a recibir esa producción, esa generación solar la va a recibir ese equipo, y el equipo la va a amanejar, la va a masajear, la va a condicionar, para que esa energía pueda ser usada por el resto del equipo, pueda ser almacenada en una batería. Pero ciertamente es un componente que usted lo va a ver, lo va a ver dentro de cualquier cotización, o lo va a ver dentro de cualquier sistema que usted decida adquirir para su casa, ¿ok? Utiliza la energía producida por los paneles de forma directa. Los paneles se conectan de forma directa a las controladoras de carga. Se pudiera tener que necesitar una, dos, eso lo podemos ver más adelante, pero va a depender de la cantidad de paneles que usted decida tener para satisfacer, necesario para satisfacer la necesidad que usted tenga, ¿ok? Entonces, tenemos baterías, ¿ok? Y la batería, pues, es la unidad básica. Hacenamiento de energía, ¿ok? Usted necesita tener una batería, si usted quiere tener el concepto, como le llamamos en la industria, de backup, para que cuando se le vaya el grid, se le vaya la luz, pues usted pueda continuar operando en su casa. Eso abre una puerta gigantesca a preguntas de qué tipo de batería, de cuánta batería necesito, por cuánto tiempo la puedo utilizar, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? De esa terminología. Recuerden, estamos hablando de terminología para que usted sepa de lo que le están hablando o de lo que usted debe esperar en una posible cotización, ¿ok? Y finalmente, el inversor es este equipo primario, principal en su casa, cuyo rol es tomar todos los recursos de energía almacenada, batería o de energía producida por los paneles para convertirlo en energía eléctrica, ¿ok? Todo lo que se almacena en la batería o se almacena o es producido por los paneles a través de una controladora es energía DC, corriente directa. Es la corriente que se produce y la que se almacena. Le había hablado de los microinversores. Los microinversores lo que produce es energía alterna, o sea, corriente AC, que ya está lista para ser consumida por los enseres, ¿verdad? Tiene sus pros, tiene sus contras, como igual utilizar controladora tiene sus pros y tiene sus contras. Independientemente del tipo de sistema que le quieran presentar o que usted esté evaluando, considerando, usted va a ver esos componentes. ¿Por qué lo menciono? Porque está el que piensa que puede comprar todo su equipo de manera modular, ¿verdad? En piezas aparte. Usted va eventualmente, va a tener que hablar de inversor, controladoras, batería, ese tipo de cosas. Está el que se inclina más por el concepto de all-in-one, ¿verdad? De todo en uno, todo integrado, en una sola pieza, en un solo equipo. Pero eso no significa que todos esos componentes no se manifiestan y no están ahí presentes. Van a haber controladoras. Si usted utiliza AC-coupling, pues, o sea, que es otro tipo de conexión que se utiliza, usted va a ver paneles con microinversores y así por el estilo. O sea, pero esas terminologías que usted está ahí no tienen nada que ver con el estilo del equipo que usted decide comprar, pero los va a ver, ¿verdad? Porque se los van a mencionar y usted necesita entender y conocer de qué se trata para que no se sienta asustado cuando le presenten una propuesta, una cotización, o usted salga a la calle a que le coticen y usted quiere comprarlo, pues, más vale que usted pueda entender ese tipo de terminología de la que se está hablando. Entonces, yo quise incluir este slide y básicamente, porque aunque mi promesa fue de que esto no era un curso de electricidad, es importante que entendamos de dónde viene nuestra unidad básica de consumo, ¿verdad? La unidad básica, yo les mencioné que hablábamos de watts, ¿ok? Y es que watts es el resultado de una pequeña multiplicación y yo le voy a explicar por qué lo estoy trayendo. Es el resultado de una pequeña multiplicación que se hace para lograr obtener el valor de watts, donde nosotros multiplicamos el voltaje, ¿verdad? al que estamos operando, y le voy a decir, ¿verdad? más adelante, lo multiplicamos por el amperaje, ¿ok? de consumo, y eso nos va a dar watts, ¿ok? Y la fórmula es así, ¿verdad? Amperaje por voltaje, ¿ok? Es el power que usted consume y esto, pues pudiera ser, se manifiesta en watts. El ejemplo que traigo, 3 amperes multiplicado por 110, 110, 120 voltios, como usted ha visto que, ¿verdad? en su casa, si usted tiene una bombilla, pues usted consume 20 watts y lo que está consumiendo son 110 voltios, pero si yo multiplico, digo, no consume, ¿verdad? son 120 voltios, pero el amperaje es lo que va a ser más bajito para que le dé a 20 watts, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? que si usted está consumiendo 330 watts en ese enser, ¿verdad? en ese equipo, eso es lo que ese equipo consumiría, pero lo consumiría si usted mantuviese ese equipo prendido por una hora, por una hora. Y como la intención es poder saber y determinar cuál es mi consumo, les tengo que adelantar y ustedes lo van a ver, ¿verdad? cuando vayan a su casa y vean que es así, que es real, ustedes van a ver que la mayoría de los enseres que usted tiene en su casa tienen un label, ¿verdad? una etiqueta pegada que le dice cuál es el consumo en watts de ese equipo. Usted lo va a decir en watts. Por otro lado, la gran mayoría de las neveras, de las neveras, ¿verdad? los refrigeradores que tenemos, muchas veces esa etiqueta que suele estar dentro de la nevera, en un lado, pero por dentro de la nevera, usted va a ver que le dice cuánto es el consumo y se lo manifiesta en lo que le llaman en amperes, ¿verdad? Le dice, esta nevera consume 3 amperes, 4 amperes. Pues bueno, como nosotros lo que estamos buscando es esa unidad de medida de watts, pues si me dice que son 4 amperes y yo sé que mi nevera es 110 porque no es 220, pues yo tengo 440 watts, porque son 4 amperes por 110, 440 watts. Si esa nevera estuviese encendida por una hora continua, pues entonces se convierte en 440 watts hora. Ahora bien, si yo divido la cantidad de watts, las divido entre mil, pues estoy convirtiendo mi unidad de medida en kilowatts. Me explico, si yo mi consumo fuese en 500 watts solamente, al yo dividirlo entre mil, ¿ok? Pues me va a dar a 0.5, o sea, estoy consumiendo la mitad, 0.5 kilowatts, 0.5 kilowatts. Si tuviese 1500 watts, lo divido entre mil, pues estamos hablando de 1.5 kilowatts, ¿ok? Porque para mí es importante que entiendan de dónde surge watts y que entiendan por qué el kilowatt, por qué el kilowatt, porque la gran mayoría de las cotizaciones, de los equipos, de los paneles, de los inversores, las controladoras, se expresan en terminología de kilowatts, ¿ok? Entonces si usted tiene 3000 watts de capacidad, pues le van a decir que son 3 kilos, 3 kilowatts, ¿ok? Así es como usted va a escuchar a la gran mayoría de los que venden equipo, de los que diseñan, de los que montan y usted si va a comprar, lo que va a escuchar es cuántos kilos, 3 kilos. Bueno, pues está hablando de 3000 watts, ¿verdad? Pero lo usan más frecuentemente como 3 kilowatts, ¿ok? Y esos números manifestados al cabo de una hora, pues entonces, que son 60 minutos, pues entonces son kilowatts hora, kilowatts hora. Si yo tengo que mi cómputo de watts son 3000 watts, pues yo tengo 3 kilowatts hora si estuve consumiendo 3000 watts por el espacio continuo de una hora, ¿ok? Si yo consumí 3000 watts por 4 o 5 minutos varias veces durante una hora, pues no necesariamente se va a convertir en 3 kilowatts hora porque no estuvo de manera continua los 3 kilos, ¿verdad? los 3 kilowatts por una hora continuo para que se convierta en 3 kilowatts hora, ¿ok? Así que 1.5 kilowatts hora fueron 1500 watts de uso continuo, ¿verdad? por una hora, ¿ok? Y esto es importante porque lo que viene después, ¿verdad? Este, utiliza mucho tanto el concepto de kilowatts como el kilowatts hora, ¿ok? Entonces, dentro del término, o sea, el concepto de terminología, pues tenemos que mencionar ligeramente, ligeramente, lo que es serie y en serie y en paralelo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando usted le presenten un diseño de lo que le vayan a montar o usted decida montar su propio sistema, se vuelve sumamente importante que usted entienda que van a haber tamaños y limitaciones de acuerdo a la manera en que usted interconecte los diferentes componentes. Si hablamos en serie y estoy usando de ejemplo los paneles solares, ¿ok? Son equipos que están interconectados en cadena, en inglés le llaman en daisy chain, ¿verdad? Que su sumatoria aumenta su poder, su voltaje, ¿ok? Entonces, si yo tengo paneles que son de 400 watts, ¿ok? Y yo los voy poniendo en serie, pues estoy aumentando y digo, pues mira, tengo 1200 watts, 1200 watts, ¿ok? Eso es importante porque de ahí comienza, a duras penas, comienza el concepto de cuántos paneles yo voy a necesitar para yo poder satisfacer la necesidad que tengo, ¿verdad? ¿Cuántos paneles? Y entonces, la manera en que usted los va conectando va aumentando la capacidad que usted va a tener en términos de watts, ¿ok? Entonces, lo vamos a ver también en paralelo, lo vamos a ver el concepto de paralelo, cuando nosotros, como ustedes ven, en este ejemplo que yo les pongo, tenemos cuatro bancos, cuatro bancos de baterías que están interconectados de una manera tal, que se conoce como en paralelo, que es esto que está, ¿verdad? De positivo a positivo y los negativos, ¿verdad? que interconecta los cuatro bancos que va a aumentar la capacidad de almacenamiento que usted tiene, bancos en paralelo. La gran mayoría de las veces cuando usted, cuando usted le cotizan, ¿verdad? Dependiendo del tipo de batería que le coticen, pues usted va a ver que hay baterías que están en serie, casi siempre son baterías de ácido plomo o baterías que están en paralelo, si son baterías, por ejemplo, baterías de litio. Con la nueva, ¿verdad? La llegada de la proliferación de baterías de litio, muchas veces, pues ya tenemos contenido en una sola batería, en una sola batería, tenemos contenido la totalidad de nuestra capacidad de almacenamiento. Y usted va a escuchar que le van a decir, pues esta batería de cuántos kilos es, ¿verdad? ¿De cuántos kilos? Ah, pues esta batería es de 5, de 10, 15, 20 kilos, kilowatts, ¿ok? Y por eso es importante que domine ese tema, de que sepa que este, es kilowatts es almacenado por una, ¿verdad? O utilizado, consumido por el espacio de una hora, cuánto usted va a estar, tiene almacenado en su batería para poder consumir, ¿ok? entonces, entonces, en términos de componentes básicos, pues usted debe entender que dentro de un sistema, de un sistema solar, ¿verdad? de energía renovable basado, ¿verdad? en sol, ¿no? Estoy hablando de basado en viento, pues obviamente tenemos que hablar del primer componente que es el sol. ¿Y por qué es importante hablar del sol? Por la sencilla razón de que, uno, nosotros no somos dueños del sol, no controlamos la salida y la llegada, ¿verdad? y la bajada, la salida, entrada y salida del sol, no la controlamos y cuando tenemos, ¿verdad? eventos atmosféricos, pues todavía tenemos muchísimo menos control del sol y es importante porque el sol solamente lo tenemos disponible por una cantidad de tiempo. El sol que funciona como quien dice de verdad, el sol que nos permite cargar una batería y eso es importante a la hora de dimensionar, ¿verdad? de qué tamaño va a ser mi sistema para que cumpla con los requerimientos y las necesidades que yo tengo en mi casa, ¿ok? El sol es el primer componente que tenemos que tomar en consideración. Paneles o placas solares, pues claro está, porque dependiendo de la cantidad de placas solares que yo tenga y la manera en que se combinen, ya sea en serie o en paralelo, eso se lo deja a esa persona conocedora de electricidad y diseñadora e instalador, pero la cantidad de paneles que usted tenga pues va a determinar su producción solar durante esas horas de ventana que usted tiene disponible el sol, ¿ok? y entonces si usted lo que tiene es una cantidad de horas solamente disponible pues esa cantidad de paneles va a variar para que usted pueda lograr lo que usted se propuso lograr, ¿ok? Controladores o microinversores, pues como yo les mencioné anteriormente, ¿cuál es el rol de ellos? Si usted utiliza controladores, pues los controladores son los que van a recibir esa energía en modalidad de corriente directa, energía DC para masajearla, para controlarla, para administrarla, ¿verdad? regularla y poderla pasar hacia adelante ya sea al inversor o a almacenarla en la batería. Si utiliza microinversores, los microinversores pues no almacenan en la batería, producen energía eléctrica que está lista para ser consumida por sus enseres, ¿ok? Eso, quien lo maneja es la persona que le está diseñando su sistema, muchas veces hay preferencias, ¿verdad? Hay personas que se inclinan más hacia un lado de microinversores, otros se inclinan hacia controladora, pero ciertamente usted debe estar preparado para ver uno o el otro concepto incluido dentro de su propuesta, ¿ok? Independientemente de si usted tiene un sistema que va a ser modular o un sistema que va a ser todo en uno o linguan, el concepto de controladora está embedido, está incluido allá adentro, ¿verdad? Usted va a tener controladoras allá adentro, ¿cuántas tiene? Va a depender del modelo que usted compre, ¿verdad? Y del tamaño del equipo que usted compre, pero que están, están allá adentro, ¿ok? Y usted debe entender que ahí van los paneles conectados. El inversor que yo les dije, ¿verdad? Que es el equipo que va a convertir, que va a convertir la energía que usted tiene almacenada en la batería o que está produciendo de los paneles, lo va a convertir, ¿verdad? Y lo va a poner disponible a su propiedad para manejar lo que son las cargas, ¿verdad? El consumo, esa es la función del inversor. Usted va a ver un inversor. Cuando usted compra un All-in-One, pues sabe que un All-in-One tiene un inversor allá adentro, tiene controladora y tiene una serie de otros componentes que hacen que el sistema esté contenido en una sola caja y haga el trabajo que usted necesita que haga. Pero ciertamente va a haber, ciertamente usted va a ver que en toda propuesta o en todo sistema que usted decida comprar, usted tiene un inversor incluido, tiene que tenerlo, independientemente de la capacidad y de eso vamos a hablar luego, ¿verdad? Pero usted tiene un inversor, tiene controladora, va a tener paneles, ¿ok? Y ciertamente depende del Sol para hacerlo, ¿ok? Entonces, almacenamiento, en este caso, pues son las baterías, ¿verdad? Este, es lo que le va a dar a usted la capacidad de que usted recuerda que yo le mencioné el término de noche, ¿verdad? Pues, pues si usted tiene un día que está soleado pero se le va la luz, pues usted sigue continuando, continúa funcionando con los paneles, ¿verdad? De una manera u otra, pero funciona con los paneles, pero si es de noche, usted depende de su batería y ese es el almacenamiento. Cabe señalar que el almacenamiento, las baterías, son el componente más caro de todo el sistema, el más delicado de todo el sistema y hay que cuidarlo y hay que dimensionarlo bien para que usted pueda cumplir con sus expectativas y fíjese que yo enfatizo la palabra expectativas porque dependiendo de lo que usted quiera lograr en su casa, usted va a depender, va a depender de cuántos paneles usted tiene y cuánto almacenamiento usted tiene, ¿ok? Y la batería pasa a ser sumamente importante. Existen lo que eran, lo que habían sido las baterías tradicionales, baterías de, ¿verdad? De concepto de ácido plomo, LED acid en diferentes modalidades de gel, de AGM, abierta, pero era LED acid, ácido plomo, ¿ok? Este, que tiene que cumplir con unas características y lo vamos a ver más adelante y ahora, pues el concepto de baterías de litio que, ¿verdad? Ha venido a revolucionar la industria porque trae sus beneficios, también tiene sus, ¿verdad? Tiene sus pros y tiene sus contras, pero, pero, pero constituye ese componente del almacenamiento, ¿ok? Otras fuentes de recarga como el generador, ¿ok? ¿Por qué menciono el generador? Porque cuando usted tiene un sistema porque su presupuesto no le permitió tener el almacenamiento más grande, ¿verdad? y necesario que usted tenía que tener para poder satisfacer con sus expectativas, es muy válido, es muy válido, no permita que nadie, ¿verdad? Usted como comprador no permita que nadie le diga que usted tenía que tener un banco de X tamaño para poder cumplir, lo importante es que usted conozca claramente las expectativas de que usted podía cumplir con un almacenamiento como el que tiene, como el que usted decidió comprar, porque ese fue el que su presupuesto le permitió comprar, ¿ok? tener un banco que esté a la mitad de lo que eran, ¿verdad? su necesidad no es malo, no es malo, mientras usted sepa que eso era lo que usted podía hacer, ¿ok? Entonces, el punto está en que usted pueda saber que es el componente más importante, más necesario, pero que usted necesita poder estar claro lo que usted puede hacer y puede lograr. ¿Y por qué un generador? Porque se hizo sumamente popular después de Fiona porque la gente no tenía claro sus expectativas, no las tenía claras de cuál era, qué era lo que podía lograr con las baterías que tiene y qué consumo podía sostener con esas baterías y terminamos mucha gente con baterías completamente descargadas y luego sin un mecanismo para poder cargarlas, ¿ok? Y ahí es donde entra el generador, donde usted puede literalmente utilizar un recurso adicional para que cuando fuera necesario, porque tuvimos tres días sin sol, poder recargar sus baterías y no teníamos electricidad del grid, de energía eléctrica, poder recargar el sistema, ¿ok? Y es sumamente importante. Entonces, yo les traje esta gráfica muy sencilla donde se detallan una serie de componentes de la de enseres que usted puede tener y usted hace su tablita y va poniendo cuál es el consumo según la etiqueta de ese enser, cuánto es el consumo de ese enser y lo va totalizando, lo va totalizando. Luego, la segunda columna que por cuántas horas yo quiero tener ese enser encendido para yo poder calcular lo que yo les había mencionado, lo que es los watts hora, que es los watts que yo necesito de manera continua por un espacio de una hora, por usar un ejemplo, en este caso tenemos equipos que van a estar encendidos seis horas, unos son tres, diez, doce, ocho horas, ¿ok? Y eso es lo que me da la totalidad de lo que yo estoy consumiendo con ese enser. Ahí pudo estar el televisor, pudo estar la nevera, pudo estar un abanico, muchos van a decir dónde está mi aire acondicionado, dónde está mi computadora, ¿verdad? Todo lo que usted quiera poner. Y una cosa es lo que usted quiere poner y otra cosa es lo que va a poder sostener de manera continua con el sistema que usted pueda adquirir. La primera columna lo que nos da a nosotros es si yo decidiera encender todos esos enseres simultáneamente, ¿cuál es el pico de consumo más alto que yo voy a tener? Y en los tiempos antiguos, nosotros cuando íbamos a comprar un generador, decíamos, necesito un generador de dos kilos, de cuatro kilos, de seis, ocho kilos, porque dependía de lo que, no sé, si yo tenía un generador muy pequeño, había cosas que yo no podía aprender. Pues en el mundo de energía renovable, el inversor es el que determina qué usted va a poder prender y de ese cómputo matemático que usted hizo, es que usted determina el tamaño del inversor que usted va a tener. Y antes, nosotros, pues si consumíamos dos mil watts, pues comprábamos el inversor del generador de cuatro kilos, de seis kilos, porque no queríamos utilizar el generador a toda capacidad. Entonces, pues esa primera columna lo que nos da a nosotros es el tamaño del inversor que vamos a utilizar, ¿verdad? a base del pico mayor, el pico más alto que yo voy a tener. La segunda columna que en este caso menciona cuatro mil trescientos es la, la, por cuánto tiempo yo quiero sostener mi consumo, por cuánto tiempo quiero sostener mi consumo. Y eso lo que está definiendo es el tamaño de la batería. ¿Qué tamaño de batería yo voy a necesitar para yo poder sostener todos esos enseres por la cantidad de horas que yo deseo tener? Vienen herramientas, que es lo que yo les presento a mano derecha, hay herramientas ya prediseñadas que muchas de las empresas que le van a cotizar el sistema utilizan para automatizar este cómputo, ¿verdad? Y eso está disponible en el mercado y ellos las utilizan para poderle decir de manera mucho más rápida cuántos paneles, cuál es el inversor que usted necesita, cuánto va a necesitar batería, a base de una serie de preguntas que usted le contesta. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo yo puedo determinar cuál es el punto donde yo voy a tener todos esos equipos encendidos ¿Ok? Este, simultáneamente. Pues, vemos que en las primeras tres horas, si yo lo encendiera todo al mismo tiempo, en las primeras tres horas o hasta quizás en las, ya, ya, primeras seis horas puede ser que los veamos todos los enseres prendidos, pero sí a las tres y ese es mi pico. Eso es lo que me va a decir a mí de qué tamaño es el inversor que yo necesito para yo poder cubrir todos esos equipos en la eventualidad que estuviesen todos encendidos. ¿Ok? Entonces, según este ejemplo y esto es puramente un ejemplo, pues yo en teoría necesitaría un inversor que fuese capaz de manejar 500 watts solamente para manejar mi consumo que estaba en 490. Es lo que pensaríamos nosotros inicialmente. pero, ¿qué pasa? Si yo tengo una batería que tiene 4300 o 4.3 kilos y yo la descargué, yo necesito poder y fuera a recargarla con el inversor, pues yo necesito poder producir suficiente energía que además de, que además de correr las cargas de mi casa al mismo tiempo yo pueda cargar mi batería en este tiempo. Hablamos de que en Puerto Rico pues tenemos aproximadamente unas 5 horas unas 5 horas de, ¿verdad? hábiles de sol. Eso me dice que yo tendría que poder producir o, ¿verdad? o procesar 860 watts horas continuos más los 500 watts de mi consumo para yo poder, para yo poder tener, ¿verdad? un inversor. Entonces, ya mi inversor no es de 500 watts, es de 1.35 kilos, ¿verdad? 36 kilos que son las cargas más la recarga. Y que eso represente quizás el 50% de la capacidad de mi inversor como lo hacíamos con el generador antes, ¿ok? Y la batería pues yo necesito si fuese una batería de ácido plomo, ¿verdad? 4.3 kilowatt hora las baterías de ácido plomo no pueden ser utilizadas a más del 50%. Por lo tanto, significa que yo necesitaría tener una batería de 8.6 kilowatt hora, ¿verdad? Estos son sistemas que funcionan a 48 voltios, pero necesitaría unos 180 amperes hora de almacenamiento para yo poder tener una batería que fuese en ácido plomo. Si fuese en litio, pues las baterías de litio pueden ser utilizadas hasta un 80%. Va a estar el que te va a decir la mía la puedes utilizar al 100%, pero en términos generales es un 80%, pues yo necesitaría una batería de 5.37 kilowatt hora que en 12 horas me permitiría para poder cubrir las 12 horas, porque esto está hablando de las 12 horas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, unos 111 amperes hora. Ya le van diciendo cuál es el tamaño de la batería que usted necesitaría. Sí, pero como todo esto surge, la carga, la utilización surge de los paneles, pues yo si tuviese yo si yo tuviese que tener 860 watts ¿verdad? para 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 recargar mi batería, pues yo necesitaría aproximadamente un kilo, un kilowatt ¿verdad? en paneles, un kilowatt en paneles, si yo utilizara paneles de 300 watts, estamos hablando de que yo necesitaría aproximadamente como unos 4 paneles, aproximadamente 4 paneles para yo poder correr un escenario como este, de consumo y de carga y de recarga de mi batería, ¿ok? Este es el tipo de terminología que el que usted necesita tener presente, entender y del que le va a vender el sistema poderle hablar y que usted entienda, ¿ok? Entonces, yo preparé esta otra porque cuando se está haciendo un análisis de lo que es el consumo de su casa, muchas veces usted va a ver que por la noche usted tiene un modelo de consumo o un estilo de consumo donde comienza bajito, de 12 de la madrugada hasta 6 de la mañana está bajito, ¿por qué? Porque probablemente usted está durmiendo durante, después de las 6 de la mañana hasta 6 de la tarde se eleva el consumo porque esta es una casa donde la gente empezó a utilizar aires acondicionados, muchas veces son oficinas, empezó a utilizar aire acondicionado y subió el consumo pero ya por la tarde vuelve a bajar, vuelve a bajar porque volvemos, ya la oficina cerró o porque su consumo pues disminuyó durante la tarde entre 6 de la tarde y 12 de la medianoche, ¿ok? Hay otros modelos de consumo dependiendo de cómo usted se comporte, entonces, parte de hacer ese estudio, ese análisis, usted tiene que entender cuánto es su consumo y a mí me gusta proyectarlo entre 12 de la mañana y 6 de la mañana cuál va a ser el consumo por hora y entre 12 y 6 son 6 horas si yo consumía 500 watts pues en 6 horas pues consumí 3 kilowatt hora entre 6 de la mañana y 6 de la tarde yo consumía 2 kilowatt hora continuos por hora pues en 12 horas en 12 horas consumí 24 kilowatt hora y así por el estilo de 6 de la tarde a 6 de la noche volví a consumir 500 watts en 6 horas pues consumí 3 kilowatt hora ¿ok? así que cuando yo totalizo busco aquí cuál es el pico más alto veo que son 2 kilos por lo tanto yo necesito yo necesito un inversor que me dé la capacidad de por lo menos al 50% de su capacidad me pueda asegurar 2 kilos 2 kilowatts ¿ok? 2 kilowatts el otro escenario es más o menos similar ¿verdad? lo único que cambió el modelo el consumo estaba entre 12 de la noche y 6 de la mañana y 6 de la tarde a 12 de la medianoche esto sería una casa en donde por ejemplo la gente se levanta se va los nenes se van a la escuela el matrimonio se va a trabajar y la casa se queda vacía y el consumo ocurre durante la noche o la madrugada porque prendieron los aires ese tipo de cosas aquí el consumo el inversor tiene que ser capaz de manejar 2 kilos que es el pico más alto ¿ok? el de consumo durante el día pues está cubierto con los 2 kilos ¿ok? este análisis ayuda a usted entender que lo que le van a presentar como equipo y cantidad de paneles cantidad de batería se ajuste a lo que usted necesita realmente entonces aquí estamos viendo ¿verdad? que el inversor son 2 kilowatts para las cargas solamente el consumo eso lo vimos del ejercicio ¿verdad? anterior luego en batería ¿ok? necesitábamos 3 kilowatts porque porque es esto que está aquí ¿verdad? que se va a consumir de noche el primer 3 kilowatts el segundo 3 kilowatts multiplicado por 2 son 6 kilos ¿ok? son 6 kilos este al al dice esto es ¿verdad? dependiendo el el nivel de descarga que usted vaya a utilizar ¿por qué menciono esto aquí? porque si usted utilizara baterías de ácido plomo que solamente puede utilizar el 50% para poder usted tener 6 kilos usted necesitaría una batería que tuviese 12 kilowatts hora almacenado 12 ¿ok? si usted utilizara litio pues al 80% esos 6 kilos usted necesitaría tener unos 8 kilos en batería litio que al consumir el 80% le dé los 6 kilos que usted necesitaba ¿ok? en paneles habíamos visto el ejercicio son 2 kilowatts ¿verdad? hay unas deficiencias involucradas en el camino eso la persona que se lo va a diseñar se lo va a decir para solamente las cargas pero si usted fuese a hacer cargas ¿verdad? y recarga usted necesita en 5 horas poder producir con las deficiencias 1.2 por al 120% ¿ok? aproximadamente usted necesitaría 1.44 kilos para recargar ¿ok? entonces los 2.4 de consumo más los 1.4 de recarga le dice que usted necesita en paneles aproximadamente unos 3.8 mientras más paneles usted tenga pues mucho mejor ¿ok? así que de ahí es que le van a decir que entonces si usted utilizara paneles de 400 watts pues usted necesitaría aproximadamente unos 10 paneles redondeados unos 10 paneles instalados en el techo de su casa para poder lograr una producción y consumo como la que hicimos anteriormente ¿ok? entonces si usted fuese a cargar su batería con un generador pues el consumo más la recarga le da 1.94 el generador no se puede utilizar a más del 80% de su capacidad usted necesitaría un generador que pudiese darle garantizado por lo menos 2.5 o 3 kilos ¿verdad? la capacidad de su generador esto es un escenario muy pequeño ¿verdad? muy pequeño de carga y recarga que lo puede utilizar con generadores pequeños para poder lograr eso en 5 horas en 5 horas que es lo que usted tiene para hacerlo si usted está usando un generador pues tiene más tiempo para hacerlo ¿ok? entonces este era el otro escenario voy a ir rapidito sobre él porque sé que estamos cortitos de tiempo ¿ok? y le va diciendo dependiendo dependiendo del escenario ¿verdad? ahora tenemos 12 kilos de 12 de la mañana a 6 de la mañana y 12 kilos más de 6 de la tarde a 12 de la madrugada usted necesita 24 kilos 24 kilos dependiendo si es ácido plomo al 50% usted necesita un banco de batería que sea 48 kilowatt hora si fuese el litio usted necesitaría un banco de batería de 30 kilowatt para poder operar puramente de batería ¿por cuánto tiempo? por 12 horas eso no es que va a estar 3 días 4 días una semana no por 12 horas a menos que usted limite su consumo usted tiene que ¿verdad? aprender a limitar su consumo ante una emergencia como la que tuvimos por ejemplo con el huracán Fiona ¿ok? en términos de paneles ya nos va diciendo ¿verdad? ¿cuánto? ¿cuánto es nuestro consumo? ¿cuánto es nuestra recarga? ¿y cuántos paneles necesitaríamos? en este otro escenario donde el consumo ocurre durante la noche el consumo mayor necesitaríamos aproximadamente unos 16 paneles para poder lograr un escenario como ese ¿ok? si fuese un generador pues aquí cambia la historia porque si vamos a estar corriendo la casa durante la noche y recargando las baterías necesitaríamos un generador de aproximadamente unos 10 kilos que operando el 80% ¿verdad? serían unos 10 kilos eso sería un generador como de 11 o 12 kilos para poder correr de generador y recargar las baterías durante la noche ¿ok? entonces en términos de arquitectura esto es lo que a usted ¿verdad? se le va a traducir yo traté de ¿verdad? trato de no hablar de marcas específicamente pero sí de componentes ¿ok? hay varios equipos allá afuera que usted va a ver ¿verdad? que usted va a ver y me excusan ¿verdad? si hay alguien que piensa en otro equipo no es problema usted tiene los paneles ¿ok? y tiene los el concepto del inversor hay inversores que son modulares y hay otros que son de concepto de todo en uno o de all in one va a tener el concepto de batería y hay diferentes modelos y diferentes tamaños de batería ¿ok? entonces el componente del generador que puede ser integrado a la arquitectura por si usted necesita recuerde no todo el mundo tiene el presupuesto para comprar la batería exacta del tamaño que necesita pero usted puede comprar algo razonablemente ¿verdad? grande que le permita correr un mínimo de horas posible con batería y si es de noche recargar con un generador y si es de día pues usted sabe que tener la cantidad de paneles necesario para poder continuar su operación su consumo y la carga la recarga de las baterías ¿ok? paneles inversores y almacenamiento por aquí en alguna esquinita debía haber puesto el sol ¿por qué? porque sabemos y ya hemos visto que el sol forma un componente importantísimo ¿verdad? porque si no tenemos sol y no controlamos el sol si no tenemos sol pues mucho de esto no va a funcionar como quizá lo proyectamos ahora lo dejamos para preguntas y respuestas yo sé que Brandon me va a ayudar si excelente esta presentación se está grabando así que cuando finalicemos ¿verdad? el webinar usted va a estar recibiendo un enlace con la grabación de este video tenemos por aquí Ramón Carlos Torres Torres nos pregunta ¿la batería Fortress hace closed loop con inversor Outback Radiant? la respuesta la respuesta es no no porque las baterías no puedan hacer closed loop porque las baterías Fortress hacen closed loop pero el Radiant no está capacitado para hacer closed loop perfecto seguimos con John Esteban Ortega Torres cordial saludo ¿cómo podríamos calcular la cantidad de paneles a sumar dependiendo las pérdidas por sombra o inclinación orientación me imagino que de las placas excelente pregunta realmente todas las placas y yo creo que es un término bastante estandarizado en la industria todo el mundo reconoce que las placas no van a producir el 100% de su de la capacidad que está planteada en el label ¿verdad? de la placa en la gran mayoría de las ocasiones yo he visto que los diseñadores le añaden un 20% un 20% adicional a la necesidad de paneles ¿verdad? de kilowatts le añaden un 20% para poder compensar por esa posibilidad a mí me parece que el número es bastante saludable añadirle el 20% la inclinación ya está definida por la ubicación geográfica de Puerto Rico es a 18 grados apuntando hacia el oeste ¿verdad? este y entonces decirte ¿cuánto vas a necesitar? pues yo creo que más importante otros elementos de que cuando usted instale los paneles asegurarse de que no tiene árboles que le vayan a dar sombra que usted tiene un hábito de limpieza de esos paneles regular yo he visto reducciones en producción de hasta un 30% en paneles que están sucios que no los limpian y cuántas veces hay que limpiar los paneles en el año pues dependerá de su ubicación yo he visto paneles que se mantienen quizás los limpian dos veces al año y he visto instalaciones que los paneles los limpian cuatro veces al año así que añadele un 20% y yo creo que tienen un número razonablemente bueno lo demás va a ser de qué tamaño es el panel para que en esa cantidad de paneles puedas cumplir con tu cálculo y con tu consumo excelente este estamos aquí para una última pregunta Ramón tenemos a Antonio Rullán que nos pregunta verdad si realmente la batería hablando de la Fortress al descargarla un 100% si realmente se puede hacer al 100% de death of discharge esta es una pregunta que cada vez más se ha vuelto un concepto de mercadeo de marketing es de la realidad de los diferentes manufactureras yo creo que lo importante está en que las garantías están establecidas por el manufacturero para poderle honrar la cantidad de años que que dice que le va que le va a honrar verdad y aunque habíamos dicho en el principio de la presentación que no íbamos a hablar de de modelos y garantías ni precios y garantías voy a tratar de ser lo más genérico posible eh cuando como en el caso de Fortress que te dice yo tengo mi batería es de 18.5 y no se recomienda que usted la descargue más allá del 80% entonces cuando usted calcula el 80% de 18.5 y esa es la capacidad total que usted tiene donde el manufacturero le dice que si usted se comporta de esa manera le va a honrar la garantía que le ofrecieron excelente así que ahí lo tienen ya verdad no tenemos más tiempo para para la presentación le vamos a estar contestando a la medida que podamos a las restantes verdad que nos comentan a través de correo electrónico así que pendientes y le agradecemos a todos nuevamente por por estar conectados aquí con nosotros en este webinar pendiente a nuestras redes sociales como Fortress Power en Facebook verdad la TAM Ramón no sé si tengas otros slides que puedas compartir tu información verdad de contacto cualquier pregunta que tengan tenemos el ask con teléfono celular directo para Ramón correo electrónico y cualquier duda técnica que tengan verdad pueden escribir a tech support aroba fortress power punto com y pues le estaremos contestando cualquier duda y pregunta técnica en el correo electrónico así que una vez más gracias a todos gracias Ramón y buenas tardes a todos gracias